Hola, soy la periodista Claudia Palacios. Quiero invitarte a que participes para que te ganes uno de los cursos que tengo en la plataforma de educación virtual CREANA. Herramientas periodísticas para preparar tus entrevistas o comunicación asertiva con Claudia Palacios. Sigue estos cuatro pasos. Entra a yaestoyonline.co y te registras. Sigue a yaestoyonline en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Entra a la sección Mujeres, ese es el tercer paso y ahí llenas la guía que está al final de uno de los módulos. Y cuarto paso, envías esa guía al correo info arroba yaestoyonline.co. Parte del equipo va a revisar todas las postulaciones y va a decidir las tres más completas y esas se van a ganar uno de los cursos que tengo en CREANA. No lo olviden, cuatro pasos y ahí nos vemos.